¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos en el día de hoy vamos a ver el bug de la UMP, si es verdad que funciona o no funciona, vamos a ver este bug de la UMP, chicos para esto vamos a equiparnos la UMP y vamos a equiparnos una MP5, para ver si es verdad, aquí vamos a medir esto y vamos a ver como se hace, chicos yo estoy viendo este bug ahora mismo en la computadora para mostrarles a ustedes tal cual como se hace, crack! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, empezamos Chico, no sé, pero se me hace como que un pelín Se me hace como que no es mucho Pero un pelín más rápido, eh Para mí que es un pelín más rápido Que un poquito más rápido, sí Pero no es para exagerar, bien No es para exagerar, crack No es para exagerar, aquí nos vamos Bueno, vamos a empezar de nuevo Desde atrás, ok, agarramos a la UMP Nos fuimos Nos fuimos Sí, chicos, sí, se nota un pelín, sí Se nota un pelín y medio Más rápido, más rápido Así es que, chicos, está brutal Y además, si tú le combinas la habilidad De Kelly y la habilidad de Jose Junto con la habilidad, chicos De Kelly, Jose y Alok Y la UMP en la mano Vas a tener una velocidad Aproximadamente de un 40% Casi 40% Más que tu enemigo Chicos, vaya dato Perturbador Por si quieres hacerte Unas jugadas estratégicas Las mejores jugadas Para PvP del 2021 O de 2022 Crack Oye, está muy buena De verdad Recomendaciones La puedes usar Además de que vas a mejorar Muchísimo tu jugabilidad Como jugador de Free Fire Chicos, si tú usas La habilidad de Alok Más la habilidad de Kelly Más la habilidad de Jose Y también te activas Al CR7 No, porque eso es para Para ya si tú quieres ganar la partida Al CR7 Viene brutal No pierdes con el CR7 Chicos, eh Ojo con esto Si tú sabes usar al CR7 De la forma correcta Y en el momento correcto Pues no vas a perder Ni una partida Dale like a este video Si te gustaría Que te trayera Una partida Usando al CR7 Estratégicamente En el momento Y cómo se usan Que yo me sé Unos trucos Buenísimo Con el CR7 Que en partida Clasificatoria No pierdo Ni una sola partida Y me llevo De 7 a 8 kills Y me llevo Chicos Con decirle Que soy heroico Desde hace muchísimo tiempo Desde que salió La temporada Al quinto día Ya soy heroico Cuatro días Por ahí Crack Y eso porque No jugaba mucho Cuatro días heroico Chicos Si tú quieres Que te traigan Buenos videos De cómo llegar Heroico En un día O en un día y medio Chicos Fácil y rápido Dale like a este video Crack Que te voy a traer Este evento Chicos Miren acá No sé Ustedes Yo me veo Demasiado brutal Con la UMP Y eso que no se usa La UMP Chicos No se usa la UMP Se me están escapando Varios enemigos No se usar mucho La UMP Porque no juego Mucho con la UMP Pero para eso Traemos la UMP5 Vamos a empezar A usar la UMP5 A ver si es verdad Cuál es mejor De los dos mitos La UMP5 O la UMP Vamos a ver Cuál es mejor Aquí dicen muchas personas Que la UMP Da mucho tiro A la cabeza A lo loco Si tú apuntas A la cabeza La UMP Fácilmente Se te pega Un tiro a la cabeza Y eso es lo bueno De la UMP Cada arma No es mejor Que otra Sino que una Hace una acción Diferente Por ejemplo La UMP5 Es una arma Demasiado buena La UMP5 Es una arma Muy precisa Y además Si tú le agregas Un editamiento Como yo Que tengo La doble de daño También está La doble de velocidad De disparo Pero las dos Son buenas Estas armas Son únicas Pero es Entrenar Chicos Si tú Entrenas muchísimo Con la UMP Luego te vas a hallar Que la UMP Es mejor Que la UMP5 Si tú estás jugando Muchísimo tiempo Con la UMP5 Te vas a hallar Que la UMP5 Es mejor Que la UMP Y esto pasa Crack Porque nada más Y nada menos Que tú tienes Muchísimo tiempo Praticando Con esa arma Te siente más cómodo Y ya le has hallado El punto Donde Matar a las personas Más rápido Bien Ese es el tema Pero las dos Son buenísimas Para mí Me encanta la UMP No la sé usar mucho Pero me encanta Y la UMP5 Me fascina Porque ya es muy buena Y la sé usar Chicos De verdad Que está demasiado épico Vamos a probar un chin La UMP5 A ver si es verdad Lo que dicen El mito De la UMP5 Vamos a ver Crack No, 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 no Suéltame esta UMP No, ya chicos No me vas a matar Una vez más No me vas a matar Vamos a chiche Chicos Recuerden seguirme En todas mis redes sociales En la descripción del video Está mi Instagram Facebook Whatsapp Y todas las informaciones Para que me escriba Si necesita cualquier tipo de apoyo O hablar conmigo Jugar conmigo Pues ahí están todas mis redes sociales Al igual como mi segundo canal Que se llama Mi Lobito Está en la descripción del video Suscríbete ahí también Chicos Que tenemos cosas diferentes En este canal Cosas Buenarda Que te pueden interesar bastante Así es que Vete para allá Crack Y recuerda Escribirme por Instagram Cualquier tipo de información Crack Ahí subimos Muchos videitos Chévere en Instagram Así es que sígueme En todas mis redes sociales Chicos Vámonos con la MP5 Miren acá Cómo pica la MP5 Chicos Vieron el poder Que tiene la MP5 Cuando ya casi casi La dominas No la dominan Porque nunca el arma Se domina al 100% Pero la MP5 Es un arma brutal De verdad Exagerada Y además Si tú la combinas Crack Con esas habilidades Que te van a ayudar Uy Dependiendo Las habilidades Que tú lleves puesta Porque Por ejemplo Aquí no adivinan En los comentarios Se va a llevar Una recarga De 500 diamantes Gratis Para el próximo video Si me deja su ID Correctamente El que me adivine Qué habilidades Llevo Puesta Qué habilidades De personajes Llevo Puesta Está un poco fácil Pero a la vez Está un poco difícil La persona Que adivinen No importa Cuáles sean Puede ser 25 mil Se llevan Una recarga De 520 diamantes Chicos Dale like A este video Si este video Llega A la meta De 9 like Vamos a hacer Otro video Buenísimo Como este Muchas gracias Chicos Y hasta la próxima No importa Pompost Pompost Y